¿Qué pasó, amigo? Habla. Miguel Ángel Félix Gallardo. Es gusto a los mexicanos. Ey, andaba muy ocupado, por eso no le hablé. Me quedé con el pendiente que nunca le hice el último pago. Ya se lo mandé. Bueno, rea malparido, porque no recibe la plata más bien como todo el mundo. Podría tenerlo viviendo como un rey, pero ahora, ¿sabe qué? Toca matar a su papá, a su mamá, a sus hijitos, toda su familia. Que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados. Con rea malparido. Ahora sí estamos a mano. Muchas gracias por todo. Su familia malparido, hijo de puta.